Música Recibimos una llamada vía radio de parte del elemento que está comisionado en ese lugar Y eso fue lo que se trató de grabar, iba muy rápido y en ese momento empezamos a observar En un cielo despejado, una ráfaga de luz que se empezó a romper Esa roca meteorítica que generan millones de musulmanes cada año y que se supone que caían Amigos, les habla Pedro Ferri Santacruz El sábado 3 de mayo de 1975, el piloto Carlos Antonio de los Santos Se dirigía de Siguatanejo a la Ciudad de México en su avioneta Piper PA-24 Eran aproximadamente las 12.30 del día cuando se encontraba volando sobre la zona de Tequesquitengo De pronto notó la presencia de un objeto visual no identificado Colocándose a unos 20 centímetros sobre el ala derecha de su avioneta La impresión que le causó fue de una tremenda extrañeza y desconcierto A los 4 o 5 segundos más tarde, él observó un segundo objeto volador no identificado a unos 20 centímetros sobre el ala izquierda En ese momento comenzó a sentirse extremadamente nervioso Casi automáticamente descubrió un tercer objeto con un movimiento rapidísimo casi imposible de ver Por un momento creía que iba a chocar contra él, pero con un descenso fantástico le dejó paso y se colocó en la panza de su avioneta Casi al instante sintió un impacto y se asustó aún más Como él estaba seguro que el tercer objeto estaba colocado en la parte inferior del fuselaje Decidió bajar el tren de aterrizaje con la esperanza de despegarlo o averiguar si el tren de aterrizaje estaba dañado En efecto, el tren de aterrizaje no bajó, no tenía indicadores de luz y tampoco funcionaba la palanca de emergencia Lo que significaba que el objeto extraño impedía la salida del tren de aterrizaje El avión seguía volando sin problemas y él decidió virar hacia la izquierda para ver si el objeto sobre el ala derecha podría retirarse Pero era imposible de hacer porque los controladores no respondían El avión seguía volando, pero él no tenía ningún control sobre la avioneta Quería hacer lo mismo hacia el lado contrario, pero fue en vano Al parecer, su avioneta estaba siendo controlada por los extraños objetos voladores Sin embargo, los instrumentos de su avioneta registraban una velocidad inferior a la normal Y el altímetro le indicaba que el avión estaba ascendiendo rápidamente Aumentando de 15 a 20 pies por segundo Eso era peligroso porque su cabina no estaba presurizada Mientras su avión seguía subiendo y dirigido por esos objetos Después de ser escoltado por 18 minutos Al llegar a la Sierra de La Jusco y casi volando sobre el pueblo de Tlalpan Los objetos voladores no identificados de repente lo abandonaron Tomando el rumbo hacia los volcanes Carlos Antonio de los Santos no volvió a verlos Y entonces recuperó el control de su avioneta Pero aún estaba muy asustado Cuando los objetos se retiraron Dos radares en el aeropuerto internacional Benito Juárez Les captaron los tres ovnis despegándose de su avioneta Y haciendo maniobras que ningún avión en el mundo podía hacer en ese momento Como sabía que el tren de aterrizaje quizás no funcionaba En su aproximación final le comunicó a la torre de control En el aeropuerto de la Ciudad de México del problema Le pidió autorización para volar sobre la pista Para que pudieran informarle sobre las condiciones del tren de aterrizaje Debido a la amenaza, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Había cerrado por una hora y 17 minutos Carlos Antonio voló sobre la pista del aeropuerto Para hacer un intento de aterrizaje Y la torre de control le indicó que el tren de aterrizaje Estaba completamente dentro A pesar de que los indicadores Tanto de luz como de palanca Indicaban que el tren de aterrizaje estaba abajo Ocho veces intentó bajar el tren de aterrizaje Con el sistema eléctrico Sin ningún éxito Al cabo del octavo intento Realizó cuatro más con el sistema de emergencia Y finalmente El tren de aterrizaje salió Sin embargo Temía que no estuviera fuera por completo Y al tocar el suelo Podría volver a meterse Pero con todas estas dudas Se arriesgó a aterrizar Y afortunadamente El tren de aterrizaje le respondió Y logró así sobrevivir A la terrible experiencia Otra pregunta Dr. Haynes Queremos saber ¿Cuáles casos considera usted Que son los más importantes Hablando de pilotos Y el fenómeno de los OVNIs UAP No, UAP UAP, lo siento UAP Es una muy buena pregunta Y para contestarte Tendré que explicarles Qué hace importante A un caso Y entonces podremos hablar Sobre cuáles casos Encajan con este Criterio de aceptación Desde mi personal punto de vista Para que un caso sea importante Tiene que incluir evidencia física No puede ser solo un reporte verbal O de memoria De un piloto que vio algo Así que en el caso de Carlos Antonio Tienes algo debajo del avión Tienes confirmación de radar Y tienes que las llantas de aterrizaje Por alguna razón extraña No bajaban Algo debió pasar Pero hay otra razón Por la que un caso es importante Además de la evidencia física Y es el impacto público El factor de la publicidad Si un piloto comparte un caso Públicamente Usando su uniforme Con todas sus credenciales Y su identidad Como profesional ¿Qué está haciendo? Está mandando un mensaje En el video En el programa Que es un tema Aceptable del que hablar No tenemos que tener miedo O vergüenza De hablar de ello Esa es la segunda razón Que creo que define Si un caso es importante o no La tercera razón Es que el caso El encuentro con el piloto Cambie su vida Ahora En muchos de los casos Así es Los pilotos Con los que he hablado Que tuvieron un encuentro cercano A una altitud de 35 mil pies De altura Y a una velocidad de punto 8 O lo que sea Aterrizaron Y su vida Nunca fue la misma Los cambió por dentro Los afronta A una nueva realidad ¿Me entiendes? Que el universo Es mucho más grande De lo que pensaban Que era Que el OVNI O el UAP Si existe Antes de eso No existía Era completamente Imposible Son esas tres razones Ahora permíteme darte Algunos ejemplos Que encajan Con esos tres Kenjo Tirauchi De Japan Airlines Voló de París Francia A Tokio En un Boeing 747 Avión de carga De vino Kenjo Tirauchi Kenjo Tirauchi Kenjo Tirauchi Si Venía por el borde De Alaska A Canadá ¿Conocen la historia? Como saben No ahondaré en detalles Él tenía muchos detalles Evidencia física Del radar Inmediatamente Los titulares De los periódicos Ahí está El factor De publicidad Y cambió su vida Ahora Ese es un caso Otro caso Podría ser Del capitán Phil Schultz Volando un L-1011 TWA Un vuelo comercial De pasajeros Un 4 de julio De 1976 Algo así Algo así Olvidé El año Voló sobre Michigan De oeste A este El día Era claro Y soleado El sol Estaba justo Aquí Y de repente Y de repente Él estaba En autopilot Así que No nadie Estaba volando El aeroplano ¿Entiendes? Y me dijo Bueno Déjenme Volar Porque Déjenme Contarles Que Phil Estuvo Trabajando Conmigo Es un piloto Comercial Pero la NASA Contrato Pilotos Comerciales Para que Fueran A nuestro Centro De Investigación Y volaran En un simulador Con propósito De investigación Contratamos A Phil Y a otros Pilotos Para hacerlo Él venía A las pruebas Lo poníamos En el simulador Por cerca De una hora Recolectábamos La información Que necesitábamos Él se iba Y regresaba La siguiente semana Para otra prueba Bueno En su último día De pruebas Le pregunté Si lo volvería A ver Si me podría Decir En todos los años Que lleva volando Si alguna vez Vio algo Que no Pudiera identificar Él me miró Y me dijo Absolutamente No Nunca he visto Un ovni Un UAP No existen ¿Cómo puedo verlos Si no existen? Me dijo Fui un piloto Marín De combate En Corea Durante la guerra Y vi muchas cosas Durante ese tiempo Pero nunca Un UAP Nada como eso Y dije Está bien Pero me harías Un favor Phil Éramos amigos Tomarías Este reporte De vuelo Que tengo En blanco Es para propósitos Generales ¿Podrías llevarlo Contigo? Ponerlo En tu maletín Tal vez Tú No lo necesites Pero tal vez Un piloto Que conozcas En el futuro Podría usarlo No voy a usarlo Ni siquiera Quiero tomarlo Era realmente negativo Y le dije Phil Somos amigos Hazlo como un favor Y creo que lo tomó Solo para irse De mi oficina Se quería ir a casa Y sabía que no lo dejaría ir Hasta que lo hiciera Tomó mi forma Y se fue No supe Nada de él Por nueve meses Un día Sonó mi teléfono Y era Phil Schultz El capitán Schultz Y me dijo Doctor Haynes Nunca va a creer Lo que me pasó En el vuelo A mi tripulación Y me contó La historia Del 4 de julio Creo que De 1976 De 1976 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.